¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock 2, Bioshock 2, vámonos, venga a ver Eh, tengo poca vida, tengo poca vida, pero, coño, ¿qué le pasa a mi personal? Ah, pero está, está ahí con versión flamenca, eh Vale, me sale por aquí A ver Ah, vale, salud máxima ya, a ver ¿Cuál era? ¿El botón para ver? La X, no, la C La Z, la Z Ah, esto es para cambiar plan mido ¿Cuál era? A ver, la... ¿eh? ¿Qué coño es esto? ¿Y? Vale, Shift ¿Cuál era el botón para lanzar a la Little Sister? No me acuerdo ya A ver, tengo Ah, no, coño, a ver, ¿qué es esto de aquí? Tengo que... Vale, tengo que comprobar los botones A ver Para ver ¿Cuál es para qué cosa? ¿Vale? Porque De un día para otro Se me olvidan los putos controles Soy un viejales, eh No, con la Hop, no Patatas fritas Vale, esto lo voy a dejar por aquí Porque si me hacen algo De daño Vengo para acá y recupero vida No me hace falta Los botiquines, ¿vale? Es por aquí donde tengo que ir Y saltar para allá seguro ¿Eh? ¿Por la nación? Vale, es por aquí, ¿no? Por aquí arriba Es por aquí, ¿no? Ahí va, por aquí ahora Ahí va, perfecto Por aquí O no O esto es un... A ver Ah, vale, vale, mira Hostia, ¿y esto? Un cadáver Hostia Esto ya no es un maniquí Esto es un cadáver, ¿eh? Hostia Esta es Hostia Hostia Esta es la cuidadora Hostia puta Se ha quedado en la mierda, ¿eh? Se ha quedado en la mierda Vamos Toma, gilipollas ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué hago? Hostia Espérate Se lo mando para allá, ¿eh? A ver Vale, ahí va Y lo dejo aquí Perfecto Y no puedo llevar más munición antipersonal ¿Cuál es? Para cambiar ¿Cuál es para cambiar munición? Que no me acuerdo Joder Esto tiene tantos controles A ver Personalizar controles Y a ver Equipo Disparar Recargar Armas Y sentido De edad Y la R, ¿vale? Activar Desactivar Zoom La T Armas Siguiente Piratear ¿Vale? Golpe de culata Armas Siguiente Botequí 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 Movimiento No está Cambiar la munición No está Cambiar la munición Ah, la F Es para usar Y adoptar Vale, la F Hay que dejarla presionada La F Munición Vale, vale Munición Vale, entonces Centro del ratón Ah, aquí averigüé ahora Hostia, pues esto va a estar complicado Remache pesado Remache Trampa Remache Vale, vale Vale ¿Esto qué es? Ah, vale Merlot Hostia, que lo he roto Que lo he roto El Merlot Ah, pues nada Ya que tengo munición Antipersonal Al máximo Vamos a A utilizarla ¿Vale? ¿Por dónde Tengo que ir ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por aquí ¿No? Por aquí No me hace Ni puta Gracia Pisar Charquitos Remache Cogemos A ver por aquí ¿Qué hay? Mejorar arma Bien, bien, bien Mejoramos arma Aumento el daño Si, aumentamos daño de ametralladora Mira Mira Ja, ja Como soy pegajoso Pirateamos Y vamos a intentar A ver Bien Recoger EVE El EVE Como lo A ver A verla Mierda He tirado el billete Por aquí ¿No? Me cago La leche La mierda Esta ¿Cómo? A ver ¿Cómo gasto Yo EVE? Yo EVE ¿Vale? Que parece esto Opciones Controle ¿Cómo coño Utilizo yo Lo de Recargar El EVE A ver ¿Cómo? Vale La R Recargar arma Y sentido De daddy Vale Plasmido ¿Cómo coño? Quizás Escúchame Escudo de telequinesis El ALT ¿Cómo? No entiendo esto La verdad No lo entiendo No lo entiendo No viene A ver El ALT Vale No entiendo Como Bueno El EVE Se recargará Solo Yo que sé Ya Yo que sé Cómo se recarga Esto El EVE Se recargará Solo Ya está No me voy a Preocupar Es con Está el puto Dinero Que he tirado Yo por aquí La empresa Seudo legal Que creo Para acarrear Con los problemas Que rayan No quiere Admitir Y hacerlos Desaparecer Podría llenar Cuarenta portadas Con historia Fuera este tío Si no me estuviera pagando Para no hacerlo Y tiene trabajo Para mí ¿Verdad? Pregunto Y me lanzo Los billetes De mil dólares Diciendo Que este trabajo Cambiará La historia Alta coño Vale Se recarga Solo ¿Dónde cojones Está mi billete? Mi fajo De billetes A ver si puedo Cogerlo ¿No? Ahora si puedo Cogerlo Me cago en tus muelas ¿Dónde está Mi fajo De billete? Ah pues nada Toma por culo ya Joder macho Si es que Esto La He cogido la caja Un segundo A ver Ahí va Pelín para abajo Ahí viene No Hostias 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 Vale Perfecto He cogido la caja De herramientas La he lanzado Está abierto Y he perdido todo Tu puta madre Estúpido Tu puta madre La mierda Joder Remache Pesado No puedo Coger Más remache Pesado Pues nada Voy a gastar Remaches Pesados Ahí va Remache Pesado ¿Qué coño? Ey Pirateamos Ya 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 No la ve azul Azul Azulica Azulita Venga ¿Qué me ha soltado? Nada Perfecto Perfecto Y aquí ¿Qué hay? Cerveza Cerveza Nada Vale Ah Esta es la otra zona Vamos a darnos prisa Ya porque aquí estoy Bastante Lleva aquí ya Bastante tiempo Y quiero avanzar Es para allá ¿En serio? ¿Qué coño? ¿Por qué me lleva para acá? ¿Qué tengo que hacer aquí? Es por aquí ¿No? Ah es por aquí Telenbaum te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en humana Conseguirás justo suficiente Adam para nuestros propósitos Y es probable que las otras niñas intenten compensarte Pero Raptura es una ciudad de alto riesgo hijo Y ella es un premio corto Solo tienes que estar dispuesto a llevártelo Conseguirás más Adam de lo que vale un plásmido Y el resto es la guinda del pastel Piénsalo Aquí abajo es tu vida o la suya No Sinclair No me vas a tentar Me cago en tus muertos No me vas a tentar La niña Va a vivir hasta el final de los días No voy a matar a ninguna niña No voy a matar a ninguna niña Repetid conmigo No matar niñas Voy a Voy a pasarme el final bueno eh Que es mantener a la niña Sana y salva Hostia Vendas ¿Para qué coño cojo las vendas si estoy bien? Tirateamos Aquí averigüé Aquí hay más munición No puedo cogerla Vale pues nada pues Remache pesado ¿Dónde tengo que ir yo ahora? Es por aquí ¿No? Coño ¡Dólares! ¡Dolarico! ¡Dolarico! ¿Por qué hay tantas máquinas de piratear? ¿Vale? ¿Esto qué me ha dado? Munición calibre Lo cogemos todo ¿Vale? ¿Por qué será que alguno de estos se va a mover? ¿Por qué será que algún puto muñeco se va a mover? Verá Al llevar a una Little Sister a un conducto Puedes optar entre rescatarla Y cosecharla Si la cosechas Conseguirás el máximo de Adam para gastar en plámido Pero no sobrevivirá al proceso Si la rescatas Recibirás menos Adam Pero la chica se curará Así que No me interesa La rescato Así me gusta Venga Hija puta Toma ¿Tienes sueño? O toma Hija puta Por supuesto baby Y es que Tampoco me hace falta Tener 400 mil millones de De puntos de Adam Tampoco hace falta eso De hecho el primero El Bioshock 1 Me lo pasé Y el Adam Tampoco Lo usé mucho Vamos Que tampoco fue Puta madre Uh Uh Aquí al lado ¿no? Hay coño ¿no? A puta A puta Que reviento ¿eh? Toma Cabrona A puta Voy a coger esto de aquí Munición antipersonal Voy a curarme Que estoy hecho una mierda ¿o no? No voy a curarme Porque allí se ve Una mierda de estas De cura Así que voy a curar Con dinero ¿Vale? Curamos Ahí va Solo personal Antipersonal Antipersonal ¿Vale? Es para acá ¿no? Vale Ahora si es por aquí ¿Vale? Ojo remache Pesado Por aquí Perfecto Munición del Cabre 50 Bien Puta Te reviento Te reviento Te reviento Te reviento La puta Uh Y más que vas a sangre La perra Cago un tumuerto A ver Toma cabrona La puta Le dan toda la chorla Coño Esa de puta Mierda Vienen para acá ¿no? Vienen para acá Ya Ah mira 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 Me han abierto La zona esta Me han abierto La zona esta Así que Bienvenido sea todo ¿Quieres coger dinero? Hostia ¿Qué coño me cuentas? ¿Qué coño me cuentas? Tu puta cabeza Como si te cortas Los huevos A ver Un segundito Un segundo ¿Vale? Voy a Subir un poquito El volumen Voy a subir un poquito También el volumen De esto ¿Vale? Y a ver Por aquí ya Ahora sí Ahora sí ¿no? Me han reventado Cosas finas Me han reventado Cosas finas No, no, no Quieto parado Ay coño Que esta es la cámara Joder Vale Mía No veía la cámara Me creía que era esto La puta cámara Me creía que era eso La puta cámara Vamos Hostia Que mal rollo ¿No? Voy a curarme atrás Voy a curarme atrás ¿No responden a eso Los pequeños? Sin embargo Hablé con un joven Que salía del parque Con sus padres Preguntándole Que si había aprendido Alguna cosa aquí Me dijo Que sus obligaciones Ya no le parecían Tan malas Mientras madre No lo enviase A la superficie Aquí hay comida Me parece bien O sea Que me estoy emborrachando Que me emborracho A ver Que tengo El botiquín es Vale Vale Perfecto Voy a curarme Antes de ir para allá ¿Qué coño está La puta mierda Esta para curarse Vale Para la frita ¡Ay mierda! ¡Tu puta madre! Joder Me gusta Usar El puto botiquín Tengo la costumbre Tengo la costumbre De coger Y usar la E Que de hecho Voy a cambiarla ahora Que ven por culo Voy a cambiar Las teclas ¿Eh? La E Tengo la costumbre De usarlo Para coger Los objetos Y la F Para usarlos ¿Vale? Ahora sí La E Joder Los putos botiquines Ahora para que me equivoque Al revés Verá Ahora me equivocaré Al revés Y me pasará Esa vez Aquí que hay Nada Y la R Ah Ya no tengo niña Ya no tengo niña Porque la ha salvado Una hostia Bueno Con una hostia La ha salvado La hostia consagrada De Big Daddy Ya es por aquí Aquí abajo Hay algo ¿No? ¿No? Vale ¿Qué me tengo que hacer aquí Ahora? Vale Tengo que ir Para acá A ver No Esto es solo animación ¿Qué tengo que hacer aquí Ahora? Si es que tengo que ir Para acá ¿No? Ah coño Que está aquí Joder Me va a pegar Me va a pegar Un bocado en los huevos Coño Pero es que Estaba tan amarillo Es que me ha deslumbrado Y no lo veía Allí se ven enemigos Y arriba ¿Eh? Va por culo Vale Es para atrás Pero prefiero ir por aquí Porque así ya voy cogiendo Todas las mierdas Que hay Que hay Mira 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 Aquí veis Esto Saca todo el provecho Posible Las destilerías Y bodegas Bebe a tu salud Como gran bebedor Bueno Con gran bebedor ¿No es como gran bebedor? Hostia mira Vale 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 Uh Uh Que resacón voy a tener Que resacón voy a tener Hostia Aquí hay un montón de alcohol ¿Eh? M100 Todo borracho Siempre ha sido un inútil Con las nenas Pero esto funciona El 100% del tiempo Primero búscate una chica Y llévate la atracción a Ryan Ve a la tienda de regalos Y cómprale un osito de peluche Eso es esencial Vale Entonces Cuando empiece a hacerse tarde Cómprale una entrada Para viajar a la superficie Y después En cuanto llegue el primer susto Vengo La tienes en el bote Tástica Tástica Tásticas brutales ¿Vale? Para ligar Absenta Tásticas Infalibles Para que La tía Te pegue un ostión Que te vuelva sordo Durante 4 meses ¿Vale? Te pegue una Una aguantada Con la mano abierta Vamos Que te cambie Las muelas de sitio Eso es lo que Es el plan ese Dólares Vale O sea Desapareció la botella Ah Esta zona Ya la había visto Yo Vale 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 Esta zona Vale Ya sé Aquí ya había estado Yo Por aquí arriba ¿Había algo? No Es para allá Es para allá Y tengo que subir por allí Y dar la vuelta Vale Bien 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 Me va por aquí ¿Esto qué es? Vale Aquí trae munición Vale Es por aquí Acá Este gilipollas Congolo Urraca Que es una urraca Tu padre Que tú te lavas Y huele desde aquí ¿Cómo que te lavas Constantemente? Huele desde aquí A zorruno Vamos a comprar Combustible No Remache Trampa Sí Y porque Tengo muy poco Vale Y en el otro Un botiquín Por lo menos uno más ¿No? Parecía uno más Distancias 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 A ver esto Bien Coño Me asusta la puta mierda Esa Aquí es donde Tiene que estar Lo del piroblaster Este El incinerador Pues sí Pues sí Tú eres mi huevo Un carajo Para ti Incineración Compramos Venga Bien Muy bien Cuatro y Ay mira 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 Puedo comprarlo Todo ¿Eh? Enhorabuena Por su reciente Adquisición Del plásmido Incineración Tom Está disfrutando De una romántica Velada Con una chica Que la impresionaría Más que una chimenea Encendida ¿Por qué habla toda la gente Al mismo tiempo? O sea que guapo La mano del Big Daddy Que guapa Parece como la mano De un De un Iron Man A ver ¿Puedo cambiar? Ah Electro rayo Incineración Vale Aquí se cambian Vale Lo han cambiado Un poquito Para que no sea De dos veces Vale O sea Que se pueda Han cambiado El juego De tal manera Que Que Se puede Usar El arma Y el Y el plásmido Al mismo tiempo Sin tener que variar ¿Vale? Porque en el 1 O usabas el plásmido O usabas el arma ¿Vale? Aquí lo han cambiado Esto está muy bien ¿Vale? Esto está muy bien Me gusta Me gusta ¡Es tu puta madre cabrón! ¡Coño! ¡Es tu más vaca! ¡Pullo! ¡Muerto! ¡Ay, mierda! ¡Joder! Ahora me equivoco Yo con el puto botón Vale, un segundo Vamos a dejarlo así Porque ya es que no sé Para dónde ¿Cómo curarme? Ya es que He cambiado La cura El botiquín De la E a la F Porque me equivocaba Con la E Y ahora me equivoco al revés ¿Me tengo que ir? ¡Hostias! Vale, esto es Esto es un Mira Esto es un Mira no Esto es Mira aquí Que cojo esto ¿Vale? Hay alguien aquí ¿Eh? Aquí hay alguien ¿Eh? Aquí hay alguien Aquí hay alguien Como el depredador ¿Eh? Con camuflaje Aquí hay alguien Con camuflaje ¿Eso es que me están Viendo desde allí? Ah no coño Eso es una bombilla Me creía que era Una cámara De vigilancia Que me estaba ahí mirando ¿Eh? A comprar El puto Botiquín Que he usado Sin querer Joder Alguien está arrancando La puerta ¿Eh? Alguien está arrancando La puerta Esa ¿Eh? Hostia puta Lo sabía Toma cabrón Tome hijo puta Eh Hijo puta ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Corre Corre hijo puta Corre que me revienta Que me revienta Hostia que se ha teletransportado ¡Uh! ¡Cómeme los huevos! Big sister Big sister O sea Big daddy Big sister Big mama Big brother Big tu puta madre Ya big Déjate ya de big Me cago en la hostia Aquí tiene que haber algo En the loot ¡Cómeme la leche! Aquí tiene que haber algo ¿No? Papelera Nada Joder Menudas fichas ¿Eh? Ahora pone aquí Un cagadero Y mirando para afuera Tiene que ser la hostia Cagar así Que sale el mojón Pero vamos Rapidito ¿Eh? Compramos Y botiquín Y botiquín Que otro más Venga Esto he comprado también Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Por aquí Que ya tenemos Nuestro tiempo Cupo ¿Vale? Y nada más Hostias El juego se está poniendo Bastante interesante ¿Vale? Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho La animación Con la que Big daddy Ha cogido a la A la Little sister Y Y la ha acariciado Como diciendo Venga ya eres libre Pero después la ha hecho En toda la En toda la frente Un capón Hay una hostia En toda la frente Y dice Venga Para el bujero Y la ha salvado ¿Vale? Me encanta La Big sister Aguanta un montón Aguanta una Bueno Tampoco aguanta tanto Pero Más adelante Serán más Más peligrosas ¿Vale? De todos modos Me gusta Me gusta Me gusta ese enemigo Y yo espero No Bueno Es que aparte Me tengo que enfrentar Contra más Big daddies Para quitarles A las Little sister Y liberarlas Y después Tengo que enfrentarme Contra las Big sister O sea Esto es Un culebrón Típico De este familiar Que Todos pelean Por la herencia Y yo soy el pringao Que siempre está en medio No lo sé por qué Pero Eso Vamos Eso ya Es que Es que Yo me estoy oliendo Que van a dar aquí Hostias como panes Me lo estoy oliendo ya Me lo estoy oliendo Que esto va a ser un drama familiar Y yo voy a ser el único gilipollas Que no va a pillar cacho Me voy a quedar en la ruina Y con todas las hostiazas Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!